... ... Los malditos cuando llegas al amanecer Con su rojo y con su canto Pasan a gritos con su poder Canta que canta con alegría Canta que canta con alegría Ellos le cantan gritos porque la mano se ha ido y le dan Ellos le cantan gritos porque la mano se ha ido y le dan Con fuego de la gente Con fuego de la gente Con fuego de la gente Enciende la congregación Enciende mi corazón Con fuego de la gente Con fuego de la gente Con la gente la valer Con la gente la valer Con mi corazón Y a que te toque su amor, y a que te toque su amor Y a que te repito un asunto, a que te oliva en amor Y a que te repito un asunto, a que te oliva en amor Os juego de, os juego de, os juego de Intentando mi canción, que te desea Mi corazón, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver